En servicio de Marcelino Bernal la pelota pasa y el tilón Chávez le pegó con el corazón determinado, entró para meter este riflazo que el guardameta Barrantes no pudo sacar y México arrancaba bien buscando reivindicarse con su público Servicio de Galindo para Hermosillo, buena salida de Barrantes Servicio de Joaquín del Olmo, solo Galindo Galindo estaba logrando el 2 por 0 Minuto 42 y el público festejaba y México parecía encaminarse a una victoria tranquila y que lo reconciliaría con su público 2 por 0 estaba el marcador Tiene que venir el toque ahí de Huanchope, disparo, gol Gol de Hernán Medford, 2 por 1 Aparecía ya la selección de Costa Rica, vean entre cuantos la pasó en la salida de Osvaldo Sánchez Tiro de esquina, el servicio, remate con la cabeza, ya Osvaldo la tenía para enfrente Temo Blanco observa, mete servicio, va Carlos Hermosillo por la pelota, disparo, gol Al minuto 68 el 3 por 1 y era todo alegría en la banca, en la tribuna Porque era el 3 por 1, aquí está Carlos Hermosillo que observa, dispara de esta forma Para manejar el partido del equipo mexicano, pero viene Medford en esta para Soto Disparo y el gol de Jafet Soto, el del Morelia que estaba ya en el terreno de juego 3 a 2 al minuto 71, es decir, 3 minutos después de que Hermosillo había conseguido la anotación Los ticos estaban otra vez, vean a donde despeja a un jugador de Costa Rica que nada más con la cabeza Gran gol, Paulo César Huanchope consigue la anotación al minuto 86, era la del empate Primero aparece, hay Coyote que quiere hacer la labor defensiva Después sale Osvaldo Sánchez pero despeja ahí al centro y no alcanza a regresar y eso lo aprovecha ¡Gracias!